Hola, buenos días, soy Tono Rodríguez, como verán, no estoy en deportes a nadie ahora mismo. Simplemente era para desear a todo el mundo una feliz navidad y un año cargado de todo lo mejor. Los camellos tienen que operar las rodillas de la cantidad de regalos que les traen. Un beso muy grande para ellas y un abrazo muy fuerte para todos mis amigotes y todos mis clientes. Buen año. Blanca noche buena, mi mensajera de paz.